Finalmente se detectó donde estaba ubicado el ala San Juan y a partir de eso ahora lo que empieza a tener más vemencia es toda la causa judicial por bueno, de quienes fueron las responsabilidades, que tiene que hacerse cargo el Estado Nacional en cuanto a eso, de que la Armada, de que el Ministro Jaraguad, pero para profundizar en este tema tenemos comunicación telefónica con Isabel Polo, que es hermana de uno de los 44 tripulantes del ala San Juan. Hola, buenos días. La Armada tampoco, y lo que dijiste fue dicho y hecho, porque finalmente a la madrugada siguiente, a las pocas horas que habíamos hablado con vos, se termina confirmando, bueno, esto que ya hoy todos conocemos. Sí, yo pensaba, había dado un par de notas y su ley que tenía la sospecha de que iba a ser así, que iba a ser positivo, que iban a decir que no se iba a poder respetar. Bueno, precisamente no me equivoqué, ¿no? Isabel, ¿crees que esto tuvo que ver con esperar a que el presidente Mauricio Macri pase por Mar del Plata y en todo caso anunciarlo después de eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, el cambio de discurso, ¿no? Era una de las cosas que llamó la atención a origen más del año entero, diciendo que el mar es inmensa, que el submarino es chiquito, casi imposible localizar. Indirectamente, indirectamente, y nos hagamos a la idea de que no quedamos a favor, ubicación real y demás, y nada, tiempo de horas después, se confirma el hallazgo finalmente, ¿no?, del F-42. Isabel, ahora, por lo menos, se llamó la atención, porque se vive en el discurso del F-42, y que tiene la certeza, la esperanza, no recuerdo las paradas exactas, que en pocos días vamos a poder plantar en el mar la insignia de un área permanente, ¿no?, del F-42. Isabel, te pregunto en línea con esto, ahora empieza todo lo vinculado a la causa, también las declaraciones de la jueza Yáñez, desligando de alguna responsabilidad al presidente de la nación, ¿cuál es tu mirada sobre todo lo que se va comentando en torno a lo que tiene que ver ahora sí con la causa precisa de las responsabilidades sobre lo que pasó con el ARA San Juan? Bueno, era de esperar, ¿no?, que iban a desligar de cantidad de responsabilidad tanto al presidente como a mi hijo. La realidad es que Mauricio Matris es el comandante del jefe de todas las Fuerzas Armadas. Exacto. Entonces, si bien es cierto, él no tiene por qué tener en su memoria todas y cada una de las unidades que posee diferentes fuerzas, es el único submarino el viable en este país, el que teníamos. Y bueno, cuando un submarino está en misión, si bien es cierto, él no firma el OK, lo firma el comandante de Fuerzas Armadas, en este caso Claudio Villamide, pero tiene superiores. Entonces, a mí me parece que indirectamente culpa le cae a todos los mandatarios. Esto en el plano político, Isabel, y en el plano personal, ¿cómo vivieron ustedes el trato de la presidencia? No, bueno, ustedes han testido el discurso mentiroso y ridículo que da el 15 de noviembre, donde dice que contamos con él como desde el primer día, cosa que no es así ni remotamente parecida, puesto que en todo un año nos ha recibido una vez en Casa Rosada, con condiciones, nos ha tenido a 52 días, a 75 metros de su despacho, y jamás se acertó a nosotros, jamás le importó. Y en el 15, a presidir el acto en su comandante, en su rol de comandante de jefe, da un discurso totalmente opuesto a lo que dio el año completo, se hace pública la noticia del hallazgo del submarino, y el señor presidente, atendiendo el discurso mentiroso que el día, ya el día anterior, no viene acá con nosotros a abandonarnos, no se toma un avión un fin de semana, y después decreta duelo, y se va a estar de baile en Estados Unidos, la verdad que es una falta de respeto total. No solo a nosotros, sino a sus 44 subordinados. Por supuesto. La explicación de presidencia que emitió un comunicado dice que esa actividad no era pública, sino que pertenecía al ámbito de la vida privada del presidente. ¿Vos crees que el presidente puede tener un ámbito de vida privada en este contexto? Por supuesto. Yo no digo que él no pueda tener su intimidad, sus actividades, sus vacaciones, sus llamadas, y todo lo que vos quieras. Estás declarando duero nacional por 44 personas que vivieron la vida por este país, y a este tipo no le importa un cuerno o nada. ¿Ustedes fueron recibidos? Por una cuestión de humanidad. Porque vos decidieras afuera ir a un recital del que se te dé la gana, ir a un baile del que vos quieras, lo podés hacer en cualquier otro momento del año. Clarísimo, clarísimo. ¿Ustedes nunca se juntaron, no los familiares con él, no hubo una reunión de los familiares con el presidente ni con el ministro Aguad? Posterior al hallazgo, ¿no? Posterior al hallazgo, no. Bueno, no solo eso, sino que en un día que este señor da el discurso este, respecto a los 44 con el cambio total, ¿no?, de la visión, cuando se retira a la única persona que saluda como familiar es al papá del tripulante aramayo que leyó unas palabras que se habían consensuado con la mayoría de la familia, no de todos. Lo saluda porque lo tiene ahí al paso. No se acerca a nosotros. Yo siempre pensé, ¿no? Este hombre nos tiene miedo. Porque evidentemente si él se acercaba a saludar, alguien le iba a entrepar, alguien le iba a reclamar algo. Claro. Y sin embargo no, vino que estuvo 25 minutos y se fue a su helicóptero y desapareció. Y el día que siguió, no solo no lo acompañó al ministro de Defensa en la conferencia de prensa, sino que no se tomó un helicóptero para venir a estar acá con los familiares, que tanto dijo él, que contamos con él. Bueno, ¿dónde estaba? Tien de semana, Mauricio Macri, no es presidente de la Nación. Isabel, también hay ruido alrededor sobre la fecha, ¿no?, en la que se informó el hallazgo del submarino, como que eso se sabía y se eligió ese día para poder anunciarlo. ¿Ustedes, vos, personalmente, crees que hubo un manejo de esta información? Yo siempre dije, apenas que barajó a la pofila de Fenecio, que eso fue un circo armado. ¿Tenés alguna teoría sobre qué es lo que pasó con el submarino? No, y el tema de que se reflete sería importante respecto a que le pueda no reconstruir una hipótesis real. Era sabido y soy consciente de que por la profundidad y demás es bastante difícil, no imposible, sino que perderían posiblemente las verdaderas pruebas en intentar removerlo desde donde está ahora y en el estado en que está así lleno de agua, con el peso que tiene y demás. Así que, bueno, ahora nos queda. Las consecuencias nuestras eran búsqueda de verdad y justicia. La búsqueda terminó. Vamos con la verdad y qué es lo que les pasó a los chicos. Justicia, que espero que en este país todos sabemos que es bastante lenta y muchas veces injusta, al menos en este caso, tenga desde el primer al último responsables, en orden, ascendente o defendente, da igual, presas y condenados. ¿Crees que la sociedad civil debe hacerse propio este reclamo y que pueda ayudar si hay un compromiso mayor con esta causa? Mira, la sociedad civil siempre nos acompañó, pero yo supongo que como hay igual respecto a la búsqueda, nosotros dependemos de sí o sí de esta gente. Dependemos de lo que, en este caso, para lo que es reflote, que la jueza admite una orden y que el ejecutivo libere el monto, que va a ser mucho, va a ser bastante alto, el tiempo que va a llevar, porque si el curso a 100 metros de profundidad tardó un año, es que cuanto más nos está a 907. Tremendo. Isabel, te pregunto por último, con respecto a la causa judicial, si ustedes tienen forma de presentar algún tipo de situación como familiares para esto que vos recién decías y este deseo de que se reflote el submarino, ¿ustedes tienen pensado hacer algo como conjunto de familiares y demás? No, mira, respecto a eso hay divisiones, hay familiares que quieren que se reflote y familiares que quieren que no. Es una cuestión lógica, ¿no? Y si me preguntas, en lo personal, para que se sepa la real causa, sí, debería reflotarse. Pero es una persona que, pensándolo bien con mi cuñada, ayer, antes de ayer, decidimos que, pasado tanto tiempo, y con el daño que le hacen salir, pero no solo al casco, sino a los cuerpos, pensar en que hay que cortar ese casco para removerlo, para secar el agua, y que en ese proceso no se puedan perder los cuerpos que tienen adentro, la verdad es que preferimos que Alejandro eligió el agua, y allí se puede. ¡Gracias!